¿Como estés en drogue o a la izquierda? No, no, no No, no No, no ¿Kamá a la izquierda por semana? No, la izquierda no es mi forma total No, no, no... Reconoco que me voy a nacir esta vez ¿Vale? ¿No se bien ojo? Ahh Buenas e, de. La izquierda ¡Muchas gracias!